En Michoacán, los casos de intoxicaciones por la picadura de animales ponzoñosos ha ido en aumento. Durante el 2023 se registraron 2.665 casos, a diferencia del 2022, que fueron 2.348. Estas cifras no incluyen picaduras de alacrán, pues se miden aparte por ser mucho más frecuentes. En 2023 fueron 28.245 casos de intoxicación, a diferencia del 2022, que fueron 26.751. Tanto en la época de frío como en la época de calor, al inicio se dan incrementos en los accidentes, sobre todo por ese tipo de insectos. Obviamente tenemos el problema que antes no teníamos aquí, que es el de la araña violinista, lo cual se ha incrementado. En el caso de la araña violinista, su picadura se puede confundir con la de un mosquito porque no duele. Por eso se retrasa la atención médica, lo que compromete la vida de la persona. Tan solo en la región ciénega pasó de 4 casos al año a 40 durante el 2023, un aumento muy considerable. El servicio de atención especializada es escaso. Entonces muchas veces los pacientes andan divagando de un lugar a otro y no encuentran donde se les solucione su problema. Se recomienda extremar precauciones al momento de vestirse o incluso acostarse en la cama. Mantener limpio todos los espacios de la casa y lugares donde se trabaja para reducir posibles accidentes de este tipo con cualquier tipo de animal ponzoñoso. Reporto para Meganoticias, Verónica González.